Trey Music Big Luck No Tú sabes lo que quiero Tú me encantas No lo es mi ex girl Tú y yo Déjame hacerte una propuesta Pero no sé si eso te molesta He estado lo que ha pasado Así que ponme cuidado Hablo de amor De una manera única Expresarlo Que no sea tan pública Haciendo, mirando A los ojos y respirando Comunicarnos Pero sin estar hablando Haciendo, mirando A los ojos y respirando Comunicarnos Pero sin estar hablando Soy uno, girl Damn, girl A mí me encanta tu cuerpo Si supieras que me muero Mami, si yo no te tengo Soy uno, girl Damn, girl A mí me encanta tu cuerpo Si supieras que me muero Si supieras que me muero Mami, si yo no te tengo Eres mi mujer Eres mi mujer Eres mi esposa Pero sin estar hablando Pero sin estar hablando Haciendo, mirando A los ojos y respirando Comunicarnos Pero sin estar hablando No te lo niego, mami You know Tú eres mi sueño Si tú supieras, nena Que a mí me encanta tu cuerpo I'm surely only you You know, girl ¿Sabes tú? Me encanta tu sueño ¿Cómo me da tu attitude? I want you later Oh, you're buying on me It's the night Come with me You know, girl You and me Tú me miras Yo te miro Yo no puedo aguantar Sé que tú quieres Que yo a ti Te haga su lado Tú te ríes Y me provocas Ve cómo siente mela Yo a ti Te quité la ropa No digas Que tú no quieres Porque yo sé Que es verdad Tú tú quieres Yo quiero Pues vamos A hacerlo ya Mira, a mí me seduce Tu cuerpo A mí me seduce Damn A mí me encanta tu cuerpo Damn Mami, tú eres lo que quiero Mira, a mí me seduce Tu cuerpo A mí me seduce Damn A mí me encanta tu cuerpo Damn Mami, tú eres lo que quiero Haciendo Mirando A los ojos Y respirando Comunicarnos Pero sin estar hablando Haciendo Mirando A los ojos Y respirando Comunicarnos Pero sin estar hablando Sí Oye mi gente Tranquila Oye Bebé Así que Querías emoción En una canción Llegamos a los mejores J Music Mami, me encanta tu cuerpo Ey, pila Oye Metiéndola a lo que sea Y como sea Pa' todas esas chanelitas Jajaja 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 Jajaja